¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Vale, perfecto compañeros! ¡Vamos! Vamos a hacer una... No sé dónde caer, ¿eh? No sé dónde caer... En milta... ¡Vamos a sacar la en milta, venga! ¡Vamos! 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 Vamos a saltar ya... Voy a caer así un poquito antes de ir directo... ¡Tururum! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí caemos! ¡A ver si cae alguno más! No lo veo... No veo que caiga ninguno más... Vale, vamos a lootear ahí un poco con calma... ¡Eh! Me he caído bastante mal... ¡Ahí venga! ¡Venga! Lo primero de todo, coger una ermita... ¡Eh! ¡Venga! ¡Para arriba! ¡No me fastidies! ¡Que aquí no hay ningún arma! ¡Entro en la primera casa y no hay ningún arma! ¡Me cago en la leche! ¡Mi suerte! ¡Una pistola, aunque sea! ¡No! ¡No me lo puedo poner! ¡Bueno! ¡Una pistolita! ¡Al menos! ¡Joder! ¡Vale! ¡Un chaleco! ¡Vamos a saltar por aquí! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Genial! ¡A ver qué tal! ¡Aquí! ¡Una escopeta! ¡Cómo no! ¡Siempre la misma mía! De igual que en Pochinkie Tio Para encontrar un rifle o una ametralladora en Pochinky ¡Jo! ¡ olivearded! ¡No me quería cambiar de camiseta! ¡Pero bueno! ¡Vale! Veo ahí un casquito a menos algo a salvo... ¡una mochilita! ¡Vale! ¡Vale! Otra pistola no quiero. Vale. Ah, vale. Cambiamos aquí una AKM. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Vale. La AKM la ponemos así y esto lo dejamos en ráfaga. Perfecto. Vamos a cambiarle el punto rojo. Se lo vamos a dar a la AK. Esta fuera, esta fuera. Que ya no lo quiero. Vamos. Vamos para allá. Granadita de humo. Una vector, una vector. Miradlo gráfica. Agarre vertical. Nada aquí no hay nada. Vamos a ver. Mal galitas de AKM. Ni tan mal. Vamos a coger esta bebida. No puede haber otra mochila un poco más grande o algo así que me interese. No, ¿verdad? Siempre... Granadita de humo. Venga. A ver. A ver, a ver... ¡Uh! Mira por tres. Pues vamos a darle la mira por tres a la AK, la mira de punta rojo esta y fuera la holográfica. Perfecto. No, saltamos. Y veo a uno que no sé si es un bot. La gracia tenía. Esto parecía un bot. Una UMP. ¿Me cunde una UMP? No. Vamos a llevar la M16. Me cunde, me cunde. A ver. Vale. Esto mejor se lo voy a dar aquí. ¿Esto tiene piso de arriba? Sí, tiene piso de arriba. Vamos a ver quién dispara. A ver si lo veo. A ver, está como por ahí. Está por ahí, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? ¿Dónde está Shaskar? Aquí. Está por aquí, ¿eh? Escuchante sus pasos. A ver, a ver. ¿Dónde está? Hola, Lucifer. ¿Cómo estás, compañero? ¿Te juegas una después? Vale. No, quiero saltar por la ventana. No. 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 A ver, a ver. ¿Este dónde se mete? ¿Me ha visto desde aquí? Venga, pa' tu casa compañero. Uh, 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 vaya botincito más rico me ha dado. No me he fijado ni dónde cierra. Me cierra genial, eh. Aún tengo muchas casas por lootear. Vamos a coger esta bebidita y vamos a darle la bienvenida al canal a David457689. Bienvenido al canal, compañero. Muchísimas gracias por darle al botoncito el seguimiento, al botoncito el corazón. Se agradece muchísimo, compañero. Ya sabes que puedes enviarme en solicitud del juego por si quieres jugar conmigo, ¿vale? Solo tienes que escribir exclamación PUG, ¿vale? Para que te salte mide del juego. El Nightbot te responderá. ¿En qué momento me hice daño? ¿El bot de antes que me disparó me hizo daño o qué? No lo recuerdo. ¿Esto qué es? ¿Cargador ampliado o TAR? ¿Y no se lo puedo poner a ninguno? Ah, es que ya tengo. Este no se ve. Vale. Es cargador ampliado también. ¿Y este? Vale. Pues nada. Vamos a subirnos. Y vamos a seguir looteando, ¿o qué? Vamos a seguir dándole. Dos muertecitas. Quedan 39 personas. Necesito más granadas que no sean de humo. Es lo que me has hecho en falta ahora mismo. Granaditas de fragmentación, cócteles molotov. Es lo que me has hecho en falta ahora mismo. Eh... Antes... Se tuvo que curar, ¿eh? El... El tipín que maté. Porque le tiré el cóctel molotov y le hice daño. Por eso supe dónde estaba. Hola, Robert. Bienvenido, compañero. El ampliado en vez del rápido. Eh... Es que a la hora de tener un PvP... No sé, ¿eh? Casi prefiero el... El rápido. Porque a la hora de recargar, sobre todo si voy en automático, yo creo que lo prefiero, ¿eh? Bueno... Porque ya ves que soy muy cazurro y gasto muchas balas. No es que tenga una precisión... Ahí... De la polla. Vale... Entonces... Por mi cazurrería. No. Joder. No quería disparar. Quería saltar. Vale. Ahí hay un loot. Pero... No voy a ir a por él. Una mira por cuatro. A ver, ¿a quién se la puedo dar? Ah... Le doy la tres a esta y la por cuatro a este. Porque prefiero la... Scarra en auto. Tuturum. Bebida energética. Estoy... Aquí me gusta Granadita. Vamos. Aquí no me quedan más casas. Vamos a mutiar esto de aquí. Si estoy al lado de zona. Treinta y cinco personas. Vale. No tenía mucho para curar. Pero esto me viene bien. Vamos a coger más balitas. Aunque llevo de sobra. Esto nada... Me gustaría encontrarme un casquito mejor. En verdad. Más granaditas. Más kit. Un casquito mejor. Estaría guay. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a darle la bienvenida a GooseGamer10. Muchas gracias compañero por darle el botoncito al seguimiento. Os agradezco. Os agradezco muchísimo que le des al botoncito el corazón. Y espero que te animes a dejar un mensajito en el chat. Y ya sabes que si quieres puedes añadirme al juego para jugar conmigo en este o en otros directos. Solo tienes que escribir exclamación Pug y el Nightbot te contesta dando mi ID del juego. Vale compañero. Vamos a coger esto. Espacio insuficiente. A ver. Puedo tirar un... Estas balitas. Prefiero tener algunas más de AK. Y... De la pistola. Realmente es que la pistola nunca la utilizo. La voy a tirar. Directamente. No me interesa. No me deja mucho espacio pero bueno. Vamos a ver. A ver. Ya tiene que empezar a ver gente por aquí eh. Estoy en el borde... De la zona. Pero... Habrá gente que haya caído en... En Milta Power ¿no? Hola Anthony. Claro que puedes jugar. Después jugamos Anthony, Lucifer y Robert. No sé si quieres... Vale. Parece un bot ¿no? He adelantado ahí un poco mi posición. Pero bueno. No tengo silenciador. Ahora que lo pienso. Vale. Un casquito mejor. Analgésicos. Me voy a echar un par de bebidas. Espera. Un botiquín. Un botiquín. Estaría bien. No tienes activados los LUT. ¿A qué te refieres con que no tengo activados los LUT? Compañero. Compañero. Cuando me apareció la nota y justo estaba en partida. Jejeje. A ver. Al principio yo me conecto. Y mogollón me envíais solicitud. Pero claro. Tengo que preparar las cosas del directo. Yo mientras tanto... Le... Tengo que poner el ordenador, la configuración y todo. Por eso muchas veces me envíais y no estoy. O alguna vez que... Por ejemplo. Ayer me conecté al juego un segundo porque... No... Me conecté por... Por coger el botín y tal, ¿sabes? Las cajitas estas. Pero no... No iba a jugar. Pues si puedes jugar, luego jugamos, compañero. A ver. ¿Cómo voy de...? Vale. Tengo tres botiquines, vendas... Mejor el botiquín que las... Bueno, no. Vamos a ver. Empiezo a cerrar la zona. Tengo alguna casita más sin LUT, yo creo. Y se ve poca gente por aquí. Quedamos a los 18. El círculo es bastante grande para los 18 que quedamos. Me parece a mí. Ey, ábrete. Tengo sartén ya. Pues sí, tenía sartén. Voy a ponerme las granadas de fragmentación primero, que me gusta más. Un cochecito, ¿eh? Vamos a entrar y cerrar. Uhhh. Aquí hay que tomar la decisión. Voy a tirar las vendas, me parece a mí. ¿Dónde están las vendas? Aquí. Y me cojo el botiquín. Lo prefiero, compañeros. No, mierda. Al final abrí... Me pareció ver algo de movimiento, pero se ve que no. Me han inventado. El cochecito que escuché, ¿o pasó de largo o qué? Vamos. ¡Vamos! En Free Fire están regalando 5 tickets diamante por aniversario. ¿Los cobraste? Pues no, no los cobré. La verdad es que hice un directo de Free Fire, me fue bastante mal. Tengo que reconocerlo, que me fue bastante horrible ese directo. Porque parece una chorrada, pero ya me he acostumbrado a este. Venga, me voy a coger la motillo. O me cojo mejor el coche. Me cojo mejor este coche. Y nos vamos para allá. Falta un minutillo para la zona. Estoy... a ver, estaba a 600 metros. Con un minutillo ya no me daba tiempo ir corriendo. Entonces, prefiero ir en coche y ya está. Trece. Conducir. Vamos en cocheciño. Y ya está. Asunto solucionado. Y si veo alguno por medio, la atropellamos, ¿o qué? Qué partida me saqué el otro día atropellando gente. Mira que no estaba siendo una partida buena de muertes y demás. Coincidió que fue en un llano donde terminaba la... Eh... Donde terminaba la partida y me puse... me puse con el coche y atropellé a cuatro... Creo que fueron cuatro con el coche. Eh... y de lujo. Terminé al final con siete muertes o algo así. Vamos a ver si... descubrimos dónde hay alguien. Vale, aquí hay uno disparando. No sé a quién. No sé si a mí. Vale, veo aquí a uno. Uh... se metió en el coche. Pero en esta dirección, yo creo, eh. No vamos a salirnos ya de la zona. No merece la pena, creo yo. ¿En dónde está el que estaba aquí? Ah, lo mataron. Y hay otros por aquí. Uno en esta casa roja, yo creo. Está por aquí, eh. Pero yo creo que a mí no me está disparando, eh. A ver, a ver... A ver, atropellar gente no... no es sencillo, eh. Porque enseguida se mueven, pero... Yo no sé. Ahí hay uno, ahí hay uno. Donde este coche... A uno le ha jodido que le quitase la muerte, eh. Uh... ese me ha dado bastante gordo. Vamos a ir hacia la zona. Y vamos a curarnos, me parece a mí. Ese me ha dado bastante bien. Me ha dado de pleno. Y mirad cómo me ha dejado, eh. Vamos a subirnos ahí. Y vamos a curarnos. No! No! No me lo puedo creer. ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Sesto! Porque no había frenado bien el coche. ¡Ay, la virgen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la virgen! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! No me fastidies, tío. Vamos a recolectar esto, esto... Venga, iros conectando al juego. Y os envío a Lucifer, a Anthony... Eh... Eh... Y a Robert. Recordadme... Vuestros... Vuestros ives, please. Anda, mira. Si tenía que... Pues perfecto. Recompensa. ¿Y qué más? Ah, esto. Pues perfecto. A ver... Lucifer... ¡Ey, Anthony! ¿No querías venir, compañero? ¡Cago en la leche! Eh... Lucifer, Anthony... Y... Robert. Pero no está... Vamos a enviarle estos dos. Y vamos a aceptar... Al chico... A Melvin. Luego a ver si está Melvin. Y le envío solicitud. Pues mira que viene. A ver... Vamos a... Anthony. Ahí estamos. Compañero. Vale. Vale. A ver... ¿De dónde sois? Portugal... México... Vamos a poner Sudamérica. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué logros he conseguido? Venga. Pongo Miramar. Venga. Pongo Miramar. Espera. Que cancele el emparejamiento. Pongo Miramar. Ok. Y... ¿En Sudamérica nos dan puntos o no? ¿Cómo, cómo? ¿En Sudamérica nos dan puntos o no? Sí, claro. Ok. Juegue como está tardando el emparejamiento, tío. Ahí estamos. Vale. Os he dejado... A gente nueva. Os he dejado... Os he dejado... Mide del juego por si queréis enviarme solicitud. Y... Y así jugar juntos. Venga. Vamos a saltar con Lucifer. Que hace mucho que no juego con él. Y este mapa apenas me lo conozco, eh. Apenas he jugado en él. Yo este no me lo conozco bien, así que decir vosotros. No sé cuál es el Pochinki de aquí, ni cuál es... Nada. Pues vámonos para allá. A Water King. ¿Os mola más este escenario que los otros o qué? Vale. Ya me voy para el primer edificio, ¿vale? Mochilito nivel 2, casco nivel 2, chaleco nivel 2, oye, qué bien, qué bien para empezar. Bueno, nunca se sabe, vamos a coger esta mira. Vale. Ya tengo una simple pistola, eh, chicos, nada más. Vamos a llevar el cargador ampliado. Tururum. Esa no es arma. Voy a marcar un casco nivel 2, por si os apetece, si lo necesitáis. Mochilita nivel 3, ya tengo, Barona Thompson. Una UCI, vale. Vamos para allá. Vamos a coger la UCI. Hay buen loot aquí, eh. Bien escogido el sitio. Sin querer, Adrede. Vale, entiendo que ha sido sin querer, porque no veo más disparos. A ver. No veo arma por ahí. Vamos a ver aquí arriba. Una escopeta no quiero. A ver. ¿Qué tal vais vosotros de arma, tío? Una mini. ¿Me puedo saltar por ahí o qué? Ah. Bueno, Anthony. A ver, una AK, una SCAR, una M4, tío. No quito tanto. Buenas noches y ver. Bueno. Ah. Bueno tífto. Ah. Bien. Ah. Tío, sigo con una Thompson y con una Uzi. Vaya ruina de armas tío, el resto voy perfecto, y no hay nada por aquí, vale, hacerme daño, ¿no? Puedes mirar de hoy. Puedes mirar de hoy. Ahora, ¿a dónde vamos? Uh, una UMP, que tengo más balitas. Venga, ¿nos regrupamos o qué? Puedes mirar. Voy, voy. Eh, ¿dónde matasteis a aquellos? Vea uno, ¿eh? Hay otro bajando, ¿eh? Vale, Lucifer. Había otro sefacio a la izquierda, ¿eh? ¿Lo veis? Bajando la puestecita también. Yo voy a ver qué tiene este. Me he quedado sin balas, compañeros. Vale, una acá. Me he quedado. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Vale, maté a uno. Tiene una SCAR, si queréis. Yo no quiero la SCAR. Tengo la acá y una UMP. Voy a tirarme esto. Esto no. Esto. Ya está. Buena, compañero. Nada, un vídeo. Pues vosotros diréis, yo no conozco este mapa. Vamos a ver. Vamos hacia la gasolinera esta. A ver si vemos a alguien. Vamos a ver. Ahí está, has quitado nivel 2, os lo iba a marcar pero veo que ya lo he escogido, estas balitas, nada, Lucifer, no te quedes atrás compañero, Lucifer, ¿dónde vas? Ah, vale, tururum. Ah, échale con nivel 2 aquí, eh, si necesitáis. Vale, vale, balitas, vienen de lujo. No. 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 A ver, no hay más luz por aquí, tío. A ver, no hay más luz. Buena, buena, buena compañero. Uh, que ha escrito nivel 3, perfecto. Cuarenta y nueve. ¿De qué necesitas, Anthony? Yo tengo del siete y del nueve, nada más. ¿De qué necesitas? ¿De qué necesitas? ¿De qué necesitas? ¿De qué munición necesitas, compañero? A ver, mira por cuatro a esta, mira por dos a esta. Perfecto. ¿De dónde habéis visto el drop? Yo no lo he visto caer. Ah, vale, ya lo veo. Ya lo veo, compañeros. Vamos. Volvamos para allá. A ver, a ver. Ahí. ¿No me ha caído? Ah, ahí. Ah, sí, ya lo cogieron. Epa. Pero no tienes que hacer una fiesta sin mí, qué cabrones. A ver, ¿desde dónde disparaban y a quién? Bien. Bien. Ah, vale, ya lo veo. Voy a ponerle, cubridme. Voy a ponerle, cubridme. Vale. Mierda. Mierda. Esta, esta... Alexis, a tu derecha. A tu derecha. Ahí. Me está intentando matar. Alexis, baja un poquito la cuesta y ya está. Ah, me eliminó. Cago en la leche. Alexis, si bajas esa cuestecita lo tienes ahí justo abajo. Y ves a otro allí al fondo Tienes otro allí al fondo Vale, ese es un bot Había otro encima de aquello No, a la izquierda, Alexis Ah, joder, se ha juntado todo el mundo ahora Qué buena Qué buena, Alexis Lucifer, tienes detrás a Anzali Desde la puertecita Desde la puertecita del... A ver, Alexis, me pongo contigo que eres el único no noqueado Eh, ¿por qué no veo ahora dónde disparas? En el edificio, en la puertecita Está Cago en la leche, no llegó Cuidado con la zona, eh Trata de salvarle Pero cuidado con la zona Joder, qué rabia Nada Aparecieron 50.000 Ir corriendo ya la zona, eh A ver, el que os dispare está muerto por zona Lucifer, no tienes para curarte Bien, 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 bien Venga, que tenéis la zona al lado El otro lo matáis entre la zona y vosotros lo matáis A ver, nos estaba disparando Cúbrete detrás de la piedra y cúrate, Alexis Tenéis dos, eh En la zona hay dos Lucifer, a la izquierda hay otro Venga, 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 venga Venga, no dejéis que le Tirad de granadas o algo así Que no entren en zona Ahí a la derecha Mira, uno en la gasolinera Alexis, uno en la gasolinera Está entrando por donde la gasolinera Ya está entrando en zona Vale, el lucifer lo bloqueó Lo ves allí donde el camión Uh, un equipo ahí Lucifer, tienes detrás un equipo Trata de curarte, trata de curarte Lucifer la zona, lucifer la zona Ah, no jodas Buah, estás bastante lejos de la zona, eh Hola, Javier Castro Claro que sí Nadie se va a parar a dispararte Y van a tratar de llegar a la zona Deberías empezar a curarte, yo creo Ah, cago en la leche Qué pena, compañeros Muchas gracias, compañeros Voy a darle la oportunidad a otros De jugar, muchas gracias Vamos a jugar Vamos a poner los dos ahí Ahí, no, espera Y que sea lo de Dios quiera A ver, solicitud Buah Javier, eh ¿Ese nombre raro eras tú? ¿Este eres tú? Vamos a darle Dale pan y agua A Gajoro A Medellín A Alexis A ver si alguno acepta Vale Nos falta uno A ver si alguno acepta Ahí está Perfecto Miguel, muchas gracias Darle Miguel, dale ahí Para poder darle el emparejamiento Miguel, compañero Muy bonito el baile Pero dale para que podamos darle el emparejamiento Ahí está Vale, está puesto tanto el Uno como otro, ¿vale? Tanto el clásico Como Miramar Dime A ver, Miguel Si no le das al ok No me deja darle el embarazamiento Sí, está en Sudamérica El servidor de Sudamérica Está, es que no te entiendo bien, tío Venga, dale el embarazamiento Compañero Ya, saca la sinuclea Sí, le voy a sacar porque no No le entiendo Vamos a darle a Lucifer A ver si se mete otro rápido Y ya jugamos Si no jugamos nosotros tres y ya está ¿Qué os parece? Vale, ya está Ya estamos Hola, Andreadas Bienvenido al directo, compañero Tudududu Vamos a saltar con el chico nuevo Ya tiene pinta de bueno Joder, 25 segundos todavía Ahí estábamos todos saltando juntitos Claro que sí I need a scope There can only be one winner Let's go Impressive 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 Keep quiet Sí, luego gastaré el cupón Entre partida y partida Si me añade Si me añade alguno más Tu tu, tu, tu tuned Geneneys ahead Ech Being Away Du, tu, tu Una escopetilla de mierda y nada más, oye. Bueno, compañero, pero solo tengo una escopeta, eh. Bueno, ya está. Y ya está. ¿Dónde están, tío? No los veo. ¡Mierda, mierda! ¡Desde arriba! ¡Me están disparando desde arriba! ¡Desde arriba! ¡No! ¡Me liquidaron! ¡Ah! ¡Estaba en la leche! ¡Voy saliendo! ¡Ah! ¡Qué pena, compañeros! Muchísimas gracias por estar en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia aquí. Muchísimas gracias a Arad por darle al botoncito del seguimiento. Se agradece muchísimo, compañero. Te dejo mi ID del juego para que me puedas enviar solicitud. ¿Vale? Y así juguemos juntos en este o en otros directos, compañeros. ¿Vale? A ver, vamos a meternos en tienda. ¿Y qué es lo que puedo coger con este cuponcito? Esta caja premium. A ver, Andrés. Pues Andrés, venga. Espera, cancelar. Espera, Andrés. Te envío ya la solicitud. A ver, Andrés. Y vamos a enviar... al resto. A ver si hay alguno que... Ahí estamos. Vale, compañeros. Voy a darle. Dale, dale, dale. Ahí estamos. Y muchísimas gracias a Necrober1213 por darle al botoncito del corazón, darle al seguimiento. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud del juego. Os sale mi ID del juego si escribís... Si escribís en el chat exclamación pujo, os conecta... Os responde el Nightbot con mi ID del juego, ¿vale? Y así podéis enviarme solicitud. Y ha encantado de jugar con vosotros, compañeros. Hombre, no es iflessin. El del nombre del medicamento. Yo te dejo el gorrito aquí. Yo tengo un gorrito. Yo tengo un gorrito de lana. Venga, Andrés. Donde tú digas, Andrés. Aún un poco chiqui. Venga, pues para allá vamos. Venga, ojalá, esta la ganamos. Ojalá. Que hoy por ahora no he ganado ninguno. Vale. Iba en uno perfecto. Iba sexto o séptimo, no me acuerdo. Y salté del coche y me maté. Y me imagino que te puso la ley de Murphy te puso algo así. Sí. ¿Saltamos o qué? No, 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 no vaya a perder ni una resiliente. Pero no con el coche, sino con, con, en la prisa, ¿no? Sí. Iba, iba súper cheto, iba todo el 3, apagame el carro. Con todo, mira por 8, mira por 4 y de repente. Sin querer. Pongo el joystick pa' adelante y además por saco. Chao, chao. Sí, así me dijo. Chao, chao. Leite, vamos a reír. No, no, pero 3. Pero vamos por 6. A ver, veo otra squad detrás nuestra, justo. Yo me voy a la casita del fondo. Así es, yo. Yo, Ufi. Yo, ¿qué tío? Yo, puñas. ¿Cómo me ha eliminado, tronco? Pero ya te remató? No. No, 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 no estoy rematándolo. Mira, este es el vuelo. Me está rematando a punta, ¿eh? No, no me da tiempo a llegar, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Está un toque, lo podrían matar. Este es un toque. Está un toque, Milú. Sí, estoy yendo. Sí, estoy yendo. Mierda. Hay dos, ¿eh? No, pero son enemigos, creo. No. No. De malo. ¿Dónde se metieron, tío? No, no, no. De la mataron. Este sí me lo mataron. No, Milú, Milú. ¿Para acá? Milú, Milú. Punta, 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 punta. Por detrás. No, por detrás. Me cago en la leche. ¿Lo ves? Nada, me remató. Me cago en la leche. Me quedé quieto, tío. Venga, Muzar. Tú puedes, compañero. Nada, si mueres pronto, jugamos otra. Todos juntos otra vez. No quiero que... 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 ¿Qué pasa eso? Nada. Venga. Pa' casa todos. Bueno, ya me los maté a dos. Venga, vamos a darle otra. Andrés y Muzar, darle para el emparejamiento. Venga, que me está aquí aquí subido la tablet. Vale, ya estamos. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Ya está ahí, ya está ahí dado. Nosotros podemos, compañeros. Voy a ir a hacer parkour. Parkour. Venga. No, no, quédate la cara, la del conejo, hombre. Voy a hacer con Muzar. Que es el que más duró antes, en la partida anterior. Que es el que más duró antes. ¡Joder! ¡Chúpete! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡Venga, a ver, tenemos la boca ahora! ¡Síganme, síganme, sí! ¡Síganme, síganme estas bailaritas! ¡Ya está, ya está! ¿Qué nivel es el Royal Pass? ¿El Royal Eaterpass? ¿Tú, Milu? Creo que voy a ir por el 30 y algo. Pero no tengo el... no compré, ¿eh? Es el gratuito. Yo lo que quiero es el tatuaje de la UMS. No tengo el tatuaje de la UMS. No tengo el tatuaje de la UMS. Yo no... por eso quiero... quiero... quiero el RR, porque si no, no lo tenía. ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Para qué salga! ¡Por qué salgan muy tarde! ¡La skin de la UMS! ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Ajá! ¡No, TILLO! TILLO... ¡No pens님이 loенные bien! ¡Ya, ya, ya! Es que hay mierda. El Teco Ninja, Alexis78. Bienvenido, compañero. Merciflexin. ¿De dónde es? Pues, ¿eres de Argentina o de Uruguay, no? De México. Y de México, creo que de Argentina. Me he dicho. Pues mejor para ti. El loot de abajo es tuyo. Ya, ya. Sobre todo lo que me acabo de topar. Una me dio 16. Pues mira, ya tienes... Yo tengo una AK. M4, vámonos. Tengo 16 y juegala. Yo, una AK y una UMP. Yo ya estoy servido. Vale. Vale. Yo quiero un AK. Si no tengo un AK, no estoy servido. Que si, gente. Tú. Es que... Me gustan los francos, pero... No soy muy bueno, tío. Me pongo nervioso. Quiero disparar rápido. No. También pasa que no puedes apuntar muy bien. ¿Sabes por qué? Porque tienes la sensibilidad muy alta. Ya. Yo se le bajan un diablo. Si le bajas la sensibilidad, va perfectamente. Si, pero a la hora de moverme, tío. Eso, no sé. Me parece que no me limita un poco. No me acunde. Un poco o mucho. Jeje. Mucho. Jejeje. Esa es una buena. Joder. Esa es una buena. Esa es una buena. Abajo, eh. En la zona de... Hay disparos ya, eh. A ver, necesito una mochilita, aunque sea. Imagínate yo que voy... Mira, mochila, ya tengo. Venga. Un cocheo, no. Ya tengo mochilita de luna. Un cocheo, no. Un cocheo, no. Un cocheo, eso máis. Un cocheo, no. Me lleva a cabrita, tío. Ahora, ya está una en la piscina. Y ahora, yo te hago la piscina. Ya viene la en la piscina. Ahora, yo te hago la pantalla de arriba del school. Si. Que esto está bloqueado. Yo quiero una... No, todavía todo no, porque me estoy encontrando vendas, bebidas y kits. Va, pero eso... Pero si ya te referías de arma. Hombre, de arma es un... Mira, ¿quién tiene una APM? Yo tengo, yo tengo ya. ¿Aquí tiene palas? Tengo 120, por ahora voy servido. No, igual. ¿Os disparan a vosotros? No, no, es una chiflés que el de los hitos. El de los hitos. El de los hitos. Se va de solo. Yo quiero que los hitos. ¿Para qué, tío, para qué, tío? Ah, el de los hitos. El dice que no, el dice que no. ¿Has necesito una mirada de punto rojo de sobra? Eh, punto rojo no. De hecho, necesito yo. Bueno. No, 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 no. Vale. Estoy mirando ya la mirada del este. Vamos, vamos a rostro. El chaleco del 2 por 1 del 1 tócalismo. Vamos a rostro, vamos a rostro. Hola, ¿cuál que el chis? Hola, hola, que se va a ir a la comida. ¿Estás en directo de Twitch? ¿Vino? ¿Cómo? ¿Estás en directo de Twitch? Sí. Vale. Y tú no me estás viendo, ¿eh? Si es que... Es que no puedo. No tengo ordenador y tablet. Y no puedo estar de pantalla a doble. Ya lo sé, hombre, no te preocupes. Y encima no tengo cuenta de esto. ¡Tuturún! Me lo voy a descargar. ¡Voy! Vale, espérame. No me lo siento. ¡Voy! Claro, con la leche no nos falles, ¿eh? Aquí han matado a uno, ¿eh? Aquí hay un loot. Mira, una mirada de punto rojo. ¡Qué bien me viene! ¡Tuturún! ¡Tuturún! ¡No! Amar, ¿y silenciador o qué? ¿Quién? ¿Quién llevó a UNP? Yo. ¿Quién es un silenciador? Sí. Vale, perfecto. A ver si me gusta, acompáñanos. ¿Tú querías miradas de punto rojo, no? No, yo ya con la mirada de Fox me puse ahí. Ah, vale. Aquí me no, que aquí me no. Que una bomba, como le pasó a mi amigo ayer, como me pase eso, estoy muy serio. ¿Eso no es pasó en un directo? Jeje. A ver. Ah. Ya veo, claro, porque ya puedo. Cuando termina de... Muy bien, así me gusta, compañero. Mira, mira, como... No puedo ver en esto, no puedo, lo veo en esto. Toma, amigo, toma el diálogo en él. Gracias. Ah, sí me gusta. Y este también me sobra. Pues aquí os habéis dejado una... Una... Esta, una... Una M16. No, pero... Sí, aquí hay una. M416, si queréis. Ah, pero es que no, ahí ya tengo. Uh, esa es ya el que se ve, creo. Ahí la tienes marcadita. ¿Con balas o sin balas? Con balas, con balas. Yo la tengo, y la misma se le da. ¿Llegaste? No, o sea, te voy a la zona de ganar y la garras. Ah, que llega la pesta. No es capaz, sí. Segunda la miro. No. ¿Lo qué? Ah. Está en el segundo piso, y la M16 está arriba de todo. La M4 está en el segundo piso. Eh, veo uno. O sea... Lo matas tú, ¿no? Sí. Pues sí, lo matas él. Yo no sé ni para qué pregunto. ¿Cómo consigues los chat esos tú, Milu? Los chat, ¿qué chat? A ver, la... Las palabras mi chaco, cuando dice no sé qué de tema M16, todo ese rollo, la de las producciones. Eh, apuntando, le das a lo de los mensajitos, y te pone, tengo provisiones, y si estás apuntando un arma, eh, te sale... Tengo, por ejemplo, AKM. Ya. Ya. Ah, vale, 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 vale. ¿Abajo dónde, compañero? Ah, vale, vale. Dios. Ah, yo tengo, yo tengo, yo tengo un pa... Búzara, a tu izquierda hay uno. Voy... Lo veo allí detrás. Va corriendo, parece un bot. Voy a por él. Yo le quiero matar a Franco, lo voy a matar a Roca. Era un bot, seguramente. Eh, me disparan. No era un bot. ¿Perdón? Eh, por 60. No, mierda. Me estás tratando de... No, no me fastidies. No me remates, tío. No, no me fastidies. Ah, me remató. Me remató, compañeros. Hola, compañero Joel. Te he dejado mi ID del juego para que me puedas enviar solicitud. Y Pepito, bienvenido otra vez, como siempre, compañero. Hola, GamerX. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en el directo. Os agradezco muchísimo, compañeros. Y voy a despedirme de estos. A tu derecha. Estaba a la derecha. Compañeros, voy a ir jugando con otra gente, ¿vale? Vale. Gracias por jugar conmigo. Voy. Pues vamos a ver. Si hay peticiones nuevas de Joel y Zari. A ver si hay solicitud. Sí, hay solicitud. Vamos a ver. Espera, vamos a salirnos de este grupito. Ahí estamos. A ver. J, C, T, B. Vamos para allá. A enviarle solicitud. J, ahí estamos. El taco ninja, claro que puedes jugar, compañero. Dime tu ID del juego. O envíame solicitud, compañero. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud. Os dejo mi ID del juego en el chat. Enviarme petición. Que yo he encantado. A ver, es Alexis78. Alexis78. Ahí está. Y vamos a darle a Pepito. A ver, ya dile. A ver cuál es el más rápido. Y Pepito, como siempre. Pues nada, vamos a darle a emparejamento. Lo tengo cargando, compañero gamer. Tengo poca batería, pero lo tengo cargando. A ver, un segundo. Vamos a ver cuánta batería me queda. Nada, un 16% y está cargando. Está bastante bien. Así que sin problemas. Vamos a saltar con J, C, T, B. Con el chico nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Claro, pero qué. A ti, claro. Compañero. Gol del español. Me cago en la leche. Mi celtina ya va perdiendo. ¿Dónde tú digas, J, C? Un pochinki. Pues a pochinki. Sí, tengo Discord, compañero. Tienes abajo... A ver, te lo envío. A ver cómo hago esto. La invitación. Copiamos. Pegamos. Hola, Samuel. ¿Cómo estás, compañero? Merex, tienes ahí invitación para el servidor de Discord que cree para estar en contacto con vosotros. Ahí también os aviso de cuando hago directo o cuando estoy en directo y demás. Sí, es mejor, pero también es un poco coñazo porque no todos tenéis Discord o no estáis en el Discord. A ver. Escopetilla. Uh, nivel 3 ya. Mochilita nivel 3, para empezar. A ver. Claro que puedes jugar, compañero. Si escribes exclamación Pug en el chat, el Nightbot te contesta con el comité del juego. Mierda. Uf, qué suerte acabo de tener. Pavo. Qué suerte acabo de tener. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Yo estoy a ver si me curo. Un poquito, aunque sea. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Uy, eso suena muy cerca. Vamos a ver. Bueno, Pepito. Pepito Troll te voy a llamar. A partir de ahora. Jejeje. No jodas. No me lo puedo creer, Pepito, pero Pepito se va a morir. Voy, voy. Voy, voy. ¿Dónde estás, Pepito? Corre. ¿Dónde estás? No, fastidio. No fastidies. Escóndete, escóndete. Vente. A ver. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? A ver, a ver. ¿Dónde está el otro que estaba disparando, tío? No le veo. No le veo. Vamos a ver. ¿Disparas tú, Alexis? No le veo disparado. Vale, entonces es... JC. 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 Pepito, te nos has muerto, compañero. Qué penita más grande. Ahí ya estamos. A ver. Gamer, veo que ya te has metido al servidor del Discord. Perfecto, compañero. A ver. Tienes para curarte, Alexis. Tengo analgésicos, eh. Si quieres. No, si, si, tengo. No, es que yo ahorrarlo. Ahorrar en vida no es ahorrar, hombre. A ver, si tengo mirado de punto rojo me voy a quitar la holográfica, vamos a quitar esto, que luego me estorba, vamos a quitar también el revólver y silenciador de pistola, venga. Alexis, cúrate compañero. No, es que me caí. Vamos. Pepito, tranquilito hombre, jejeje. No hace falta ir en el coche, pero bueno. Una mira por dos, de lujo. Vamos a ponerla aquí, holográfica fuera. Muchísimas gracias a Shara8211 por darle al botoncito el corazón, se agradece muchísimo. Ya sabéis que puedes enviarme solicitud del juego para que juguemos en este o en otros directos, compañeros. Y muchas gracias por uniros al canal. Si estáis aquí y todavía no lo habéis dado al corazón, ya sabéis que podéis darle, que es gratuito y se agradece muchísimo, compañeros. Y si tenéis Twitch Prime, pues podéis, podéis suscribiros al canal. Estoy encantado de tenerlos por aquí. ¿Dónde están, tío? Que no les veo. Ustedes los de arriba ahí disparando. Ah, coño, si lo tenía detrás, tío. Fua, menos mal que te has bajado porque lo tenía detrás. Vamos a cambiarla a esta. Joder, lo tenía detrás, me pudo haber matado, me pudo haber hecho un destrozo, tío. ¡Estoy alert! ¡Estoy alert! ¡Claro que sí, Pepito! A ver, a ver. ¿Hacia dónde vamos, compañeros? Uy, si esto está sin lootear. Perfecto, Pepito, nos vemos en Twitch. No sé si os gusta o no, os dejo aquí M416. ¡Estoy alert! 1, 2, 3, 4. E, 2, 4. ¿4, 6? Supongo que tenéis, pero bueno, por si acaso, os marco ahí una mochilita nivel 2, ¿es mejor la M4? Pues puede ser, pero me siento cómodo como bien con la SCAR. Al final todo es cuestión de gustos, ¿eh? La M16, la M416, que es la UMP... Mi Krajita Muerte. Eres un poco llorón, ¿eh, Pepito? Al final siempre terminas muriendo. A ver, nos quedan 32 por matar. ¡Epa! Dispare sin querer, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya está muerto. Volví, se me cayó internet. Pues bienvenido otra vez, compañero. A ver... Aquí... Nada. ¡Ey! Apuntándonos ahí de mala manera y sin moverse. A ver, voy a coger... ¡Eh! Acabo de coger una mira por dos. A ver, pensé que ya tenía una mira por dos. ¿Quieres una mira por dos? Tengo una. No, no, no. Tengo, tengo. Pensé que tenía, pero ya tengo, ya tengo. No, 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 no. Ya te voy. Vale, algo me tendré que tirar. Todo se derrumbó. Ja, 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 ja. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar en el directo de ustedes. Os agradece muchísimo. Encantado de teneros por aquí. Ya sabéis que si todavía no lo habéis hecho, podéis darle al botoncito del corazón de suscribirse con Twitch Prime también, si queréis. Yo encantado de teneros por aquí. Yo no tengo arma para poner la mira por ocho. Perfecto, Sara. Pues después te acepto, ¿vale? La solicitud. Vale, no tengo espacio suficiente. Voy a tirar las granaditas aturdidoras, que no me gustan tanto como las de humo. Disparasteis a alguien o fue sin querer. Solo tengo una granada... Solo tengo una granada de fragmentación, nada más, tío. Perfecto, Samuel. No, si de humo tengo seis. Tengo silenciador de rifle, si alguno tiene. Pues lo marco. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia Farum o hacia dónde? Compañeros. Estamos hablando por el juego ahora mismo. Es que no todos tenéis Discord y estáis conectados, por eso muchas veces os hablo por... Más bien siempre os hablo por el juego por eso. Soy el único que no lleva kills. ¿Cómo, cómo? Repite. ¿Y si soy el único que no mató a nadie? Yo maté a cuatro. No, 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 no. Pues sí, eres el único que no mataste a nadie. Hay un reto de ganar la partida sin matar a nadie, ¿eh? No estarás intentando cumplirlo. Yo lo hice. Ya lo hiciste. Ja, ja, ja. Yo lo hice jugando con vosotros. Lo hice sin querer, pero lo hice. Yo también lo hice sin querer, pero estaba jugando con otros. A ver, a ver. Voy a subir un poquito la colina. Oye, nos quedan 14 nada más, ¿eh? 14 serán dos squads, eh, tres squads y dos personas. Así que no vamos nada mal. No hay nada, y vamos a ver. No sé qué tal casco lleváis, pero os marco un casco nivel 2, por si acaso. Vigilemos a ver si viene alguien por aquí, hacia la zona. Vamos a ver. Vamos a ver el otro lado. A ver, a ver, compañero. A ver, no nos quedan apenas, solo 9. A ver si logramos la victoria. Compañeros, estaría bastante guay. Eso de ahí es gente, a ver. No. Me parecía gente, pero no. Es fallo de mi iPad. A ver, a ver. 8, 2 squats. Compañeros. ¿Quién disparó? 10, quedamos 10, 7. Venga, venga, venga. Pero yo no veo a nadie. Acabo de escucharlos disparar, pero no he visto a nadie. Vamos a ver. Hay un loot en ese, en 120. Hacia donde va la zona, hacia donde nos queda la zona. Si queréis, podemos ir a arriesgar un poquito. Nos quedan 6 personas. A ver, a ver. Muy buenas ideas, compañeros. Lo del Simon dice y lo de esconderse. Tened cuidado porque ya estarán por aquí bastante escondiditos. Yo me iría hacia el otro lado de la zona, por donde cierra más corto, para que no nos piden por detrás. No nos cojan de sorpresa. ¿Habéis visto de dónde salen esos disparos? Creo que está por la torre. Como en 75, más o menos. Vale. Ey, me acaba de dar, me acaba de dar. Ah, vale, está dentro de la caseta. Está dentro de la caseta verde, a no del buggy. No, ya lo mató él. Vale, había uno solo. Entonces. Tengamos cuidado. Eh, hay uno que está disparando aquí. Vale, lo veo. No sé si es ruseable, eh. Es que solo tengo una granada. Me cundía lanzarle una granadita. Lo han matado, eh. Lo han matado. Lo han matado. No sé en dónde, pero lo han matado. Al que estábamos disparando. Me voy acercando, que a ver si les puedo tirar una arena. No, no, no. Que lo han matado, ya. Ya han muerto. Tened cuidado. Lo han matado otro. Vale, buena. Marca dónde están, por si hay alguno más. Eh, disparos. Y me están apuntando a mí. Que lo ha matado. Vale. Sí, 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 lo leí. No, veo a otro, veo a otro, pero está muy lejos. No creo que le dé. No. No, veo a otro en 120, pero está muy lejos. Yo con la mira que tengo, tengo mira por dos nada más. Os lo marco, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Vale, uno muerto. Hostia Jota Vente al árbol Compañero Mierda, no llegas Eh, revivir Nos va a noquear, eh Nos va a noquear No, no tengo para poner la mira No puedo utilizarla Ok, ok Tienes para curarte bien Yo tengo curaciones, eh Necesitas, pide ayudas Si necesitas, pide ayuda Vale, tenemos que ir hacia la zona Allá viene, eh ¿Dónde está? No lo veo No, no, venga ya Cago en la leche Segundos No lo veía, tío No lo veía Muy buena Muy buena JC Bueno compañeros Vamos a ir terminando el directito de hoy por aquí Que ya llevo dos horitas Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí Eh, esto Perdonad Perdonad Muchísimas gracias por estar aquí compañeros Eh, a los que me habéis enviado solicitud Un segundito Eh, tanto a Sara como a Samuel Eh, os acepto la invitación mañana En el directo de mañana Y, y así os envío solicitud Y juego con vosotros mañana Vale compañeros Muchísimas gracias por estar aquí Se agradece muchísimo vuestra presencia Vuestra colaboración Eh, y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente directo No me falléis No me falléis